¿Cuál? Mentira Es un hablador Tú eres un hablador tú Quijito es un hablador No vamos a ser amigos Yo soy un hablador Tú no puedes ser amigo de un hablador Vamos a hacer más paro contigo ya Tú lo quieres Quijito porque es un hablador Tú me quieres a mí Y si tienes hablador tú lo quieres Te voy a firmar por cien cada vez Él te va a firmar por cien Por cien Te vas a dar cien pesos para firmarte Cien vamos a firmarte Andy 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 Vendemecito Andy dale Para que le deba andar Tiene que firmar conmigo Tiene que firmar conmigo Te voy a deba andar Va a firmar con él Claro Hay que va a firmar conmigo Vamos a asistir ver Tiene que firmar conmigo Téorf Tiene que firmar conmigo Toda la vida Quéntame